hola qué tal mis amigos una vez más aquí su amigo carvajal plumbing saludándolos hoy en este día mis amigos vamos a ver a través de este vídeo la diferencia entre las pipas galvanizadas que son para agua y las pipas negras que son para la gas y en muchas ocasiones mis amigos nos hemos encontrado en algunas reparaciones y pues resulta que han utilizado estas pipas negras para agua si esto es algo completamente incorrecto mis amigos porque porque las pipas de gas producen mucho mucho más arro que las pipas galvanizadas sí porque porque aquí en california mis amigos las aguas el agua de california tiene muchos químicos tiene muchos cloros y entonces este tipo de de materiales lo que son las pipas galvanizadas con el agua producen bastante sarro y con el agua que tiene químicos todo eso lógicamente que producen más arro todavía así en todos mis amigos si usted va a utilizar una pipa que es de gas para el agua claro que si le va a funcionar pero como este tipo de pipas no son para agua va a haber mucho más arro todavía si en todos mis amigos vamos a ver entonces la diferencia cuáles son las pipas que usted puede utilizar para el agua y cuáles son las equipas que usted puede utilizar para la gas y esto es muy fácil mis amigos porque porque las pipas galvanizadas simplemente cambia el color miren si las galvanizadas son como grises más bien es como como color de fierro si estas son las galvanizadas que son exclusivamente para el agua si para el agua sin importar el tamaño ya sea de tres cuartos de media de pulgada si no importa el tamaño de la pipa también que vaya a ocupar de lo largo si tiene que notar mi amigo la diferencia cuando es galvanizado si usted va a hacer una reparación en su casa y va a ser de agua entonces si usted va a la tienda tiene que buscar de este tipo de pipas que son galvanizados si entonces mis amigos como darme darnos cuenta de que si es para agua o es para gas la diferencia entre las pipas de gas que las pipas de gas son negras miren si son mucho más oscuras que las pipas galvanizadas si así es como podemos detectar la diferencia si en todos mis amigos si usted va a hacer alguna reparación en su casa ya sea de gas ya sea de agua eso es algo bien esencial de que usted sepa qué tipo de pipas usted va a ocupar si como le digo en muchas ocasiones hemos encontrado de que que han ocupado pipas de gas y lo están utilizando para para el agua si entonces eso prácticamente mis amigos está produciendo mucho más sarro y lógicamente que eso el agua es es agua contaminada que usted está ocupando ya sea para bañarse para cualquier uso personal si entonces tenemos que tener cuidado mis amigos cuál pipa debemos utilizar si como le acabo de comentar hemos sido muchos lugares a veces que dice el dueño no pues es que yo mismo lo hice y pues claro y no yo no estoy en contra de eso yo no estoy en contra de que ellos mismos lo hagan a mí me da gusto ver personas de que de que ellos mismos están tratando de hacer alguna reparación y eso es bueno porque porque yo siempre he dicho se se ahorran un dinero sí pero lo que yo le quiero dar a entender mis amigos de qué de que aprendan a diferenciar cuál tipo de pipas van a ocupar si es para el agua ocupen pipas que se llaman galvanizadas y que son color gris o color de fierro si esto si usted va a hacer alguna reparación de gas ocupe este tipo de pipas si también en cuestión de agua también usted puede ocupar pipas que son este que son de bronce que es mucho mucho mejor todavía que lo que es el galvanizado pero lógicamente como dicen por ahí todo lo bueno sale caro si en cambio las pipas esas que son bastante caras pero esas definitivas son son definitivo completamente buenos porque porque esas no producen no producen sarro si así es que mis amigos espero poder ayudarles con este video recuerde suscribirse en nuestro canal que estamos subiendo un videos cada semana